En el día como tú, nunca he visto a nadie en especial. Cuando nos ponemos uh, 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 no te me quiero despegar. Ella tiene un aroma que mata su boca. Hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira. Faro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Ella tiene un aroma que mata su boca. Hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira. Faro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Ella tiene los ojitos que me gustan. Me voy en una cuando por el viaje pasa. Ay, nena, mándame tu WhatsApp. Porque me di cuenta de este rato que como tú no hay ninguna. Tenerte es una fortuna. El roce de tu piel debe ser tan suave como el de una pluma. Seguro te lo hicieras en la madrugada. Y volviera y te lo hiciera si tú me pidieras más. Y es que yo quiero llevarte a la luna, ah. Quiero esta becha de estayunas pa' hacértelo. Me dieron la verde a fumar, ah. Tengo un taco, vengo un feliz, un palo. Ella tiene un aroma que mata su boca. Hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira. Faro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Cuando cruza por el bloque pone a todo el mundo rápido. Y yo que soy un tiger me le pongo clásico rulli. No quiero con otra nena porque tú eres sai. Dime dónde yo te busco que no nos veas tú mai. Porque ella dice que soy un delincuente. Pero dile que tú te pechaste con el gante. Te pones nerviosa cuando me tienes de frente. Que esto no es de ahora, que esto es de antes. Y por eso quiero llevarte a la luna. Quiero saber tu fantasía pa' hacértelo. En ti que daría mil fortunas. En la Gucci tengo un feeling hecho pa' los dos. Ella tiene un aroma que mata su boca. Hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira. Faro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Ella tiene un aroma que mata su boca. Hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira. Paro en la tina pa' ver cuando ella pasa. El nene. Aminasi. Rochi. Team guau guau guau. Que lo que guau guau. El mundo entero. El mundo entero. Tiene que pasar una llave de la alcaldía. El movimiento paralelo. A Nicael y a Jazz. Y a Dyson Austin que andan por ahí también. La alcaldía. Puto flow. Puto flow. Que lo que. Un guito. El mono cojo blanco. Oye J. Drum. En la música. Un APP. 2 alt. 4 elev公主. Un proje. Un bloque.